Vamos a recordar algunos lugares icónicos y famosísimos que llevan casualmente el nombre de Rubén Darío. Exacto, no está en la lista, por ejemplo, el mausoleo ubicado en Miami, que también es un parque, que ya está en varias oportunidades ahí. ¿Qué tal? Ya estás aburrido, ya te dicen. En Los Ángeles también no está en esta lista. Pero bueno, puedo mencionar el Teatro Nacional Rubén Darío, por supuesto, un referente del arte cultural, más bien de nuestro país. Otro importante y atractivo en Managua es el parque donde se sitúa el monumento a Rubén Darío contigo al teatro. Fue construido en 1933, no hemos nacido, y la reinauguración en 1998. Además, en la ciudad de León se encuentra el monumento al escritor que fue inaugurado el 29 de octubre de 2020, ubicado en la plazoleta Rubén Darío. En la isla del Cardón, ubicada en Chinandega, en un costado se alza también un monumento con una figura de barto instalada en 2008. Pero también nos vamos a ir a otros países y casualmente en Madrid. Pero a el país. Oigan, España también tiene varios sitios con el nombre de Rubén Darío. Y vamos a hablar de Madrid específicamente, porque ahí hay una estación de tren que lleva este nombre de Rubén Darío. Es la Glorieta del Cisne que fue rebautizada en el año 1922 de Rubén Darío, como un homenaje también del Ayuntamiento de Madrid y en otros países. Así es, nos vamos a Buenos Aires, Argentina, que cuenta con espacios verdes, donde resuena el nombre de Rubén Darío. Entre ellos, una plaza en la cual se localiza el monumento Canto a la Argentina, dedicado al príncipe de las letras castellanas, creación del escritor argentino José Elfiravanti. Homenaje que rindió a la República Argentina en el 67, con motivo del centenario de su nacimiento. La imagen de Rubén Darío emerge esculpida en bronce, flaqueada por dos figuras mitológicas. En su coronamiento surge la figura de un caballo al lado que simboliza el Pegaso. Y nos vamos a Chile, porque también en Chile está el famoso Parque Forestal. Bajo la sombra de gigantes árboles descansa un gran monumento a la memoria de Darío. Por cierto, tiene una gran placa que se escribe como Rubén Darío, homenaje al inmortal poeta nicaragüense. Bueno, Karencita, que viene de las Europas, seguro también pudo apreciar por allá en Francia. Se encuentra un busto en el distrito 17 de París, que es la capital francesa. Otros países que también honran la figura del poeta son México, Chile, Francia, Panamá, El Salvador, Tegucigalpa. Muchas avenidas y calles tienen el nombre de Rubén Darío, el poeta y el escritor elogiado a nivel mundial. ¡Qué belleza! ¡Guau! El amigo Rubén Darío. ¡Qué tal! No, y vivió en muchísimos países, ejerciendo su profesión de periodismo también. En los Estados Unidos, Los Ángeles, Miami, y hay dos estados más que tienen parques, tienen monumentos y que llevan el nombre de Rubén Darío. Rubén Darío. Yo quería que le pongan a un barrio en Ginoteca a Alejandra Alfaro. ¡Qué hermano! Es muy conocido a nivel mundial su obra, pero ascendió fronteras y décadas también. Así es.